Club Hípico Ahora sí Momentos apenas Todos alineados Listo Y allá van los participantes Largada pareja Ahora retrasa un poquitico Príncipe Derek Y muy mala para Griezmann Quedó prácticamente eliminado Por la parte central de la pista Viene el ejemplar Mr. Coco Con Black Will A pelear por el primer lugar Por fuera Black Will Por el centro Mr. Coco Ataca por dentro Para el tercero El ejemplar número 3 Se trata de Bombardero con Estefale También se viene metiendo En la pelea por el centro De la cancha Aaron King Dominando Black Will Pone dos largos de ventaja Ataca para el segundo Estefale En el tercero viene Aaron King Forzando el tren de carrera Pasa el segundo Y se va contra el puntero Mientras tanto Papapío Pasó al quinto Y General Raff Ya se ubica sexto A seis largos Por la parte interior De la pista Después intenta progresar King Will También está avanzando Por fuera Fire Time Se aproximan a la última curva Aaron King Ha tomado la punta Abre con tres largos Estefale Insiste Por la parte interior De la pista Mientras tanto Ataca para el tercero General Raff Iron King Dominando Insiste General Raff Por el centro de la pista Restan 150 metros Aaron King duro en la punta General Raff A la carga Por la parte exterior Aaron King Adelante General Raff Haciendo esfuerzos Domina Aaron King Insiste General Raff Dominó el siete Aaron King Segundo General Raff Tercero Estefale Cuarto Papapío Quinto Lejos King Will Después Es el ejemplar Fire Time Con Príncipe Derek Más atrás Abuelo Jeje Gris El ejemplar